Elim Pérez en los estudios de noticieros hoy mismo y con esta excelente iniciativa una vez más de Televisión y Emisoras Unidas darle vida al pueblo hondureño sin duda alguna a través de Plantatón. Precisamente me acompaña Maciel Valladares de Responsabilidad Social porque es una excelente iniciativa sin duda Maciel. Así es, estamos muy contentos porque Plantatón se hace presente en la segunda entrega de Arbolitos aquí en Tegucigalpa gracias a la alianza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central que hoy nos está donando más de 4 mil arbolitos. Y es que Plantatón llevando su mensaje verde a todos los hondureños se han sumado a venir por su arbolito totalmente gratis. Importante Maciel, las personas pueden venir, solo tienen que acercarse y pedir sin ningún costo. Así es, tenemos diferentes variedades para los gustos, tenemos ornamentales, frutales, para Balcón. La verdad que nos sentimos muy contentos porque la gente viene, se baja del bus, se baja del taxi, andan en sus carros, también hasta ciclistas se han bajado, se han llevado con su arbolito. Muy contentos porque este es el mensaje que quiere llevar la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas y es de tener un Honduras Maperde. Bueno, sin duda alguna y la alianza quienes están formando parte muy importante pues es la Alcaldía Municipal. Precisamente me acompaña Edwin Sánchez, gerente ambiental de la Alcaldía, para que nos hable pues de esta excelente colaboración que están realizando. Es correcto, a través de este programa de Plantatón realmente un éxito ha sido la entrega o la distribución de plantas en el Distrito Central y es por ello que cada primer domingo de mes nos hacemos presente con una cantidad de 4 mil árboles de los viveros municipales del Distrito Central. La Alcaldía le apuesta a una ciudad verde y sin el acompañamiento de la sociedad pues no lo podemos lograr, ¿verdad? Entonces agradecemos a Plantatón también esta distribución masiva que hace cada domingo de cada mes. Como lo hicimos el año pasado, 18 mil plantas, ya llevamos la segunda entrega que llevamos 8 mil ya en el 2023. Edwin nos comentaba que hay variedad de plantas para que las personas pues escojan. Los viveros cuentan con 140 tipos o especies de plantas, ¿verdad? La meta es distribuir 300 mil plantas en el Distrito Central. Algunas pues son trasplantadas por los empleados de la Alcaldía Municipal a través de la Unidad de Gestión Ambiental y también pues estamos donando estas plantas y el día de hoy pues tenemos 40 especies que se están donando tanto plantas arbustivas, ¿verdad? Algunas de reforestación de altura y tenemos plantas ornamentales. Bueno, muchas gracias a Maciel y a Edwin, pero yo les voy a mostrar un poco del ambiente que se está viviendo acá. Un ambiente de alegría porque hay música, hay diversión, hay voluntariado, hay ese deseo de darle ese respiro al pueblo hondureño a través de esta iniciativa verde, esta iniciativa por parte de Televisentro y Emisoras Unidas. Miren, aquí pues se están alistando para una foto. ¿Me dan permisito? Aquí precisamente vamos a dialogar antes de que se tomen la foto. Amigos, cuénteme, ¿cuál es su nombre? María José. María José, ¿viene como voluntariada de este proceso? Sí. ¿Qué le parece esta gran iniciativa de Televisentro y Emisoras Unidas? Me parece muy bien, ya que nos ayuda a nuestro país. ¿Verdad? Le ayuda al país a darle ese color verde tan necesario. Sí. Bueno, muchas gracias María José. Les voy a dejar que se tomen sus fotos, pero quiero mostrarles algo por acá. Miren compañeros, las personas se están acercando, están llevando esas plantas a sus hogares para poderlas colocar. Precisamente, amiga, hola, buenas, ¿cuál es su nombre? La Sandra. Doña Sandra, vemos que viene por su plantita. Sí, pero no puedo. Ah, no puede. Seña, aquí le vamos a ayudar, aquí le vamos a ayudar. Cuénteme, doña Sandra, ¿qué le parece esta iniciativa por parte de Televisentro y Emisoras Unidas? Excelente, excelente, que debería de ser siempre, para que podamos venir a traer nuestras plantitas y sembrarlas y hacer nuestras jardineras. ¿Cuál es el mensaje que le envía el pueblo hondureño? Porque está tiempo de que pueda venir y sembrar. Que vengan y que sembremos para que tengamos oxígeno en Tegucigalpa, que necesitamos aire y agua. Bueno, doña Sandra, mil gracias aquí, pues ya le colaboramos un poquito. Hola, bebé, ¿cómo estás? Y sin duda alguna, este es el ambiente de alegría que se vive en Plantatón HN, esta gran iniciativa por parte de Televisentro y Emisoras Unidas, que tiene como objetivo darle oxígeno al pueblo hondureño, precisamente, pues en esta ocasión, en la capital de la República, en esta segunda entrega. Evelyn, con este contacto, retorno con usted a los estudios de Noticieros Hoy Mismo.